Música Saludos mi gente, yo voy a poner saca cría pero antes de... vamos, tengo que limpiar este criadero ya se está creciendo la hierba con esta este cajón está lleno de vetas de la pequeña, yo voy a suprimir el cambio de agua, ellos tienen 15 días miren este tamaño que tienen ya a ver si se ve tendría que un calculador para eso, porque hay miles y miles mucho vetas les salió ese día mucho, miren uno ahí está no se ve que se está entrando por la coñita de la mano, miren yo están así ya, miren de ese tamaño eso está minado de vetas eso miren la mano mía allá abajo, la ven está minado de vetas es igual que este también y este ahí se van a ver uno, dos, tres están del mismo tamaño cuatro, este dice quítate este dice quítate vamos a ver lo voy a dar a suprimir el cambio de agua para echarle su sal ahorita voy a ver si voy a buscar nimita están tigres esto a ver si se ven así vamos a ver no no me busco un colador para acá, que lo puedan ver y apreciar donde cogieron ahora bajan para abajo demasiado ancho y bajan para abajo ahora vamos a ver si pueden agarrar unos cuantos ni que sea mirenlo, ahí lo ven hay muchos vetas así hay pero si las conoces solo son los que están así no son tres esos cuatro que tenemos tres ahí la mano yo creo que no hay nada estos están así también están un poco atareados porque ya nos vamos a poner limpiar el criadero de nuevo miren los envíos muchos envíos tenemos todo va a pasar la semana miren wow esta es la que tiene la pampa para prendillas como se dice aquí en el público dominicano miren no es un solo colado como está miren de beta miren lo ven y se nos son nada más eso está así miren para acá este también está igual este también tiene muchísimo este también tiene que menos se bien fue en este yo creo también como no pero aquí hay que no fue de que ya no se bien nada que menos se bien fue este y miren colado el saso como se pone miren no ven y fue un que menos se bien después cuatro cinco también está full cinco está de mismo tamaño este seis seis siete está full de este también no me ve si no tiene beta este vamos allá siete miren miren como están aquí ya están de esa casa este mirenlo ahí este también ocho no le he liberado todavía están grandísimos miren me están haciendo mucho hay mucho creo que ya les usas para me están haciéndole limo tengo que sacárselo que no me lo vayan broma los beta ya que hay demasiado beta y esto son una cría de pibol que voy a tener que sacar unos cuantos este cajón está minado de pibol miren voy a tener que sacarle unos cuantos el cajón para envasarlo un poco la bolsa para ahí no se me atreve las ollas yo tengo que llenar limpiarlo para taparlo estos tienen crías está full aquí lo que hay es super blue donde están campañas super blue super bla lo que hay aquí yo solté cría nuevamente para que mucho yo lo libere tan vivita yo voy a buscar limita para el pozo hoy si Dios lo permite no llueve lo que voy a hacer es que le voy a echar de nuevo a esos microtosanos de avena hoy y tienen infusorio también de panas pero voy a echar un ching también de avena de microtosano de avena pues si quieren también y llené ahí de hecho limita ya después cuando regrese de nuevo pero ahora no lo voy a liberar están bien bonitas no quiero que se me llengan los manos quiero que llegárselo así vamos a proceder a sacar todos los alevines cuando lo estoy sacando lo saco eso lo enseño así saco esta buena cubeta para ponerlo ahí ya saco una buena parte mi gente vamos a echarle sal a los estanques lo voy a liberar mi gente de sal ahí está bien ya esa cantidad de sal vamos a liberarle a estos que tienen aquí beta ya pero estos son una beta ya que tienen un 10 pesito ahí pero ahí hay mucho mucho más no necesito ya eso un día de la sal que no le libera el sal cuando le necesito un cambio de agua liberarle 3 punos y yo le libero que luego día le termino de subir el agua 100% dos días le puede confesar ya comercializaba esto para allá este está tan grandísimo ya le voy a liberarle a ver este que me va a cortar aquí aquí este es el lagunero que están ahí de ese puño ahí por tu casa le voy a tirar esto esto de aquí eso es para que no se enfermen cuando pues cuando se enfermen yo le echo su sal la vamos a agarrar eso yo estoy sacando ahí una vez los padres yo voy a poner a la cría ahí una vez va a quedar así como vean aquí aquí está lo sale bien miren mi gente aquí está en toda esa cantidad de bebidas así esos son 3 tinacos que hay ahí pero ahí hay más de 800 beta miren como es eso negrecito ahí miren lo ven hermano miren si te traes ese tinaco cuando tiene grandes juguetitas miren como está eso ahí miren lo ven que parece no se sabe qué la puerta entera miren que están chiquitos miren este estos son los tinacos estos son más pequeños pero hay muchos vamos a liberarle a ver que no ven vamos a liberarlo para acá este de aquí en este parado que es grande esto sale bien ahí ahí ahora es que va a beber está aquí entonces eso no son todos tengo que leer lo estoy haciendo aquí para cosas a mi miren cómo van ahí no miren vamos a darle tanque ya por eso ya por eso yo de aquí de la pared yo estoy liberándole tu bife ya yo lo bajé así para que la salga el efecto otra cosa ahí está bien ya vamos a liberar los otros para yo voy a buscar cuando venga a bucate bife sigo liberándole sacando los otros estanques para ponerle esa cartilla ahí mismo y una parte en los envases que yo tengo cubitos de esa cartilla que yo lo creo miren mi gente donde está miren miren todo eso son miren su beta hay miles y miles de beta miren todo eso tienen que ver como mil beta ahí y aquí se quita te miren contacto esto eso cada uno lo voy a ir liberando eso